A los misioneros que nos están mirando y disfrutando, repito, de una jornada de reflexión. Yo desde chiquito, ahí no verá, siempre me hacían pensar los santos patrios. Nunca los tomé a la ligera, nunca. Ni del jardín. Son actos importantes, serios, que comprometen nuestra identidad, nuestro ser interior, nuestra argentinidad, nuestro misionerismo, lo que somos como personas. El que se pierde los actos patrios es un tonto. Se pierde lo mejor de la vida, de pensar para adentro muy profundo. Y por ahí voy a ser sincero, sincero, sin ánimo de ningún tipo de polémica. Pero es mi visión y no la puedo dejar pasar. Ahora, en un rato, vamos a ver un desfile, veo que se están preparando. Y este desfile tiene, siempre tuvo para mí, los desfiles, especialmente estos de San Martín, que se habían perdido en un tiempo. Así que su ser, querida amiga, por él es malo, gracias a vos, y tanto esfuerzo que haces en la asociación, mis felicitaciones sinceras. Decía que tiene como una doble lectura los desfiles y los actos de conmemoración. Obviamente estamos rindiéndole honor y homenaje a una persona inmensa. Pero siempre sentí también que era una forma de pedirle disculpas a San Martín. Una forma, una mecánica que tiene la sociedad de decirle perdón, don José. No hay que olvidarse, acá se dijo al pasarlo, dijo el vicario. Él estuvo 25 años en el exilio, no voluntario, lo echó el puerto de Buenos Aires. Lo echó. Y murió afuera. Y vaya paradoja, se festeja, en términos de festejo físico, la fiesta 139. Faltan unos años, ¿no? Demoró 30 años la patria. Después de su muerte, entrará en sus restos. Fue ignorado por la Argentina. Era un personaje molesto por sus ideas, tan progresistas como decía Susel. Y tuvo la mala suerte, muere en 1852, no ve el nacimiento de la República. En 1853 le faltaron unos meses. Por el cito, pienso, se fue sin haber visto la patria encarnada en la República Argentina. Se fue, hizo su vida como las provincias unidas del sur. Como dice el himno. Gran pecado nuestro que tenemos que seguir lavando todos los 17 de agosto a las 3 de la tarde. Y la otra lectura que hago es que, y acá se dijo varias veces y no es ánimo de contradecir, créanme, pero no es que San Martín tenía sueños. No es que San Martín tenía ideales que los llevaba adelante. San Martín llevaba adelante los ideales del pueblo argentino. que es otra cosa. Los ideales de San Martín me suenan a un capricho de él. Y él interpretó como nadie que sentía el pueblo argentino en aquel entonces. Y basta una modesta anécdota para certificar que esta idea de que sus ideales no eran propios sino de la gente es el Congreso de Tucumán. San Martín fue un gran guerrero, pero no me gustó nunca reducirlo en la cápsula del guerrero. Era un estadista, era un político de su época, era un hombre que interpretaba lo que hacía falta en ese momento tal vez mejor que nadie. Era un hombre sensible con amigos inteligentísimos como Tomás Guido, Manuel Belgrano, Manuel Moreno, el hermano de Mariano Moreno, gente lúcida, brillante, que le ayudaba a analizar la política grande de la época. y ese Congreso de Tucumán, piensen ustedes, invierno de 1816, hacía meses que estaba sesionando y no se decidía, los 33 diputados constituyentes discutían si la monarquía, si seguimos, si nos quedamos, siete meses dando vuelta y San Martín Armando su ejército solito como gobernador de Cuyo, fue gobernador, por eso siempre lo puse de lado porque él se puso así cuando le entrega el sable a Juan Manuel de Rosa del lado de los federales, tomó posición política por el federalismo y haciendo ese esfuerzo gigantesco con todo el pueblo de Cuyo de armar un ejército, no es que le dieron un ejército, tuvo que armar un ejército para cruzar los Andes y estaba hastiado, cansado que el Congreso de Tucumán no entendiese lo que el pueblo argentino quería y es cierto, le decimos el libertador pero es una palabra hasta poca, hasta le falta brillo para describir la dimensión de San Martín, su libertad era que el pueblo se autodetermine, ese era su concepto de libertad, de tener cada uno el destino del pueblo y de uno mismo en sus manos, ese era su concepto de libertad, no el libre albedrío, el que dio un pueblo argentino que tomase el destino en sus manos, que se proyecte, que tenga la posibilidad sin ninguna potencia extranjera pisándole la cabeza y sin el puerto de Buenos Aires presionando para que eso no ocurra en forma igualitaria en el resto del país, ese era el concepto de libertad de San Martín y quería que ocurra en la Argentina en su querida Argentina y para eso necesitaba que el entorno de la argentinidad sea también libre y se proyectó en Perú y a Chile, sí, soñó en la patria grande, sí, junto con Bolívar, sí, pero quería que los argentinos que los misioneros porque era misionero seamos libres en el sentido de buscar qué queremos ser y hacia dónde queremos ir sin que nadie nos indique y harto de que ese congreso de Tucumán no se decidiera se acerca a él en persona a la casita de Tucumán taconea la puerta tenía los diputados de él que eran del Cuyo estaba Fray Justo Santa María de Oro lo convoca a la puerta él no entra se queda afuera y le dice que en 24 horas el congreso debía dictaminar esos 8 o 9 renglones de la independencia argentina los conmina respetuosamente no entra pero lo conmina al congreso de Tucumán a escribir esas líneas que hacía 7 u 8 meses estaban debatiendo el congreso de Tucumán lo hace pero lo hace a instancias de San Martín porque los sueños del pueblo argentino no de él del pueblo argentino que él interpretaba y encarnaba que es mucho más potente pedía un rumbo distinto para el país veníamos al rumbo de colisión no estábamos decidiendo venían los realistas y no se tomaban las medidas duras que había que tomar en ese momento que era irreal el país se encallaba no tendríamos Argentina no tendríamos bandera no estaríamos disfrutando de una fiesta maravillosa de reflexión como esta en honor a San Martín y él interpretó vio y ejecutó lo que el pueblo quería tenía un concepto de esperanza distinto a que muchas veces tenemos que es esperar lo que no se ve que se vea acá se dijo se dijo muy bien pero San Martín tenía otra concepción de la esperanza había que ir a buscarla los días felices hay que ir a buscarlos y nadie tiene que decirnos cómo ir a buscarlo somos nosotros sos vos sos vos quien tiene que decidir cómo ir hacia dónde ir la brújula es el pueblo el pueblo toma las decisiones en 1810 1816 1853 2019 el pueblo toma un orden ordena lo que hay que hacer y un dirigente de la magnitud de San Martín obedeció al pueblo de la Argentina tomando el rumbo desviando el rumbo que iba mal en el Congreso de Tucumán tantas veces en la historia argentina estuvimos en esta encrucijada de torcer el rumbo o no y cuál es el adecuado ¿saben cuál es el adecuado? el que dice la gente es tan fácil pero tan fácil la política como la entendía San Martín la alta política era seguir el trillo de la gente sigamos el trillo de la gente y este país va a ser cada vez más glorioso y sanmartiniano ese es nuestro homenaje del día de la fecha muchas gracias